Eres un mamá, mamá, macho, mamá, racho Siempre buscando cacho Y si no encuentras nada vas por ahí drogando vaso Hacho, de tu abuso me empacho No eres cachondo, gracioso, diré por dónde me lo paso Dando el coñazo, dando el coñazo La piba ya nos vamos agarrada de tu brazo Vaya huevazo, vaya huevazo Este no es tu racho, te controla o te despacho Dando el coñazo, dando el coñazo Todas las mujeres que se están organizando Dando el coñazo, dando el coñazo Más te vale que te vaya acostumbrando Pa' pa' que sientas el acoso Todas se van a poner en la fila pa' pegarte con el bolso Vamoso, vaya uno, vaya en ocho Te arrancarás diez tras diez por condo de tus piropos No es no, tanto no cuesta entenderlo Te cuesta te espabila que va tarde memo Ya nos conocemos, que no traes na' bueno Hazte un favor a ti mismo y aceptaste el consejo No estamos de coña ni han venido bromeando Que la estás pidiendo a gritos, te la vas a acabar llevando Yo solo te estoy avisando Estás jugando con fuego, te vas a acabar chicharrando Vamos despacio, vamos despacio Como si fuera un tema chita de los Pancho Estamos llegando, estamos llegando Ahora si de verdad vamos a montar el zaparrancho Ojalá le hubiera hecho caso al compañero Ahora es tarde, ya de aquí no sale por pendejo Pensaba encontrar a estas mujeres con miedo Te vas a casa caliente cuando te apalicemos Aquí se coló y se llevó un buen bofetón Carambola hacia la puerta que esto se acabó Vaya huevón Vaya huevón, él no te ha vino de aliado y se portó como un cabrón Le di mujer, repasó que su padre no le dio Se fue a casita de nuevo sin negocio y pantalón Vaya huevón, vaya huevón No te ha vino de aliado y se portó como un cabrón Pobrecita la madre que lo parió Al igual nunca te quiso Se pregunta desde hoy por qué coño no te abortó Dando el coñazo, dando el coñazo Que todas las vivas ya se están empoderando Dando el coñazo, dando el coñazo Más te vale que te vaya acostumbrando Dando el coñazo, dando el coñazo No nos cosifiques cuando estamos perreando Dando el coñazo, dando el coñazo Y así seguiremos porque no podrán pararnos Dando el coñazo Dando el coñazo, que todas las vivas ya se están empoderando Dando el coñazo Dando el coñazo Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan